¡Suscríbete al canal! Ahora hay que seguir sumando para subir la tabla. Felicitar a todo el grupo, al profesor Álvaro que nos dijo toda la semana que confiamos en su estrategia que iba a ganar el partido. Y gracias a Dios a la gente que apoyó todo el partido y muchas gracias. Justo el resultado. Sí, sí, jugó mejor. Tuvimos más chances de clara de gol. En el primer tiempo también tuvo una clarísima ahí. Entonces creo que merecimos la victoria, gracias a Dios, festejar y ahora descansar y trabajar por su partido. Éxito y felicidades. ¡Suscríbete al canal!